¿Por qué te haces la cool, 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 cool? ¿Quieres jugar con tus rules, 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 rules? Hoy te paso a buscar, siempre me haces esperar No dejes de coquetar, sabes que me pones mal A mi story siempre le das like Te gusto no puedes negar, girl ¿Por qué te haces la cool, 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 cool? Cool, 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 cool ¿Por qué te haces la cool, 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 cool? ¿Quieres jugar con tus rules, 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 rules? ¿Por qué te haces la cool, 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 cool? ¿Quieres jugar con tus rules, 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 rules? Cool, cool, cool Cool, 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 cool Cool, 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 cool Go, 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 go